¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues defendemos lo que es nuestro derecho a la educación. No venimos ni a agredirlos a ustedes ni nada. Somos un mismo pueblo, todos formaron parte de esto. Somos pacíficos. Tampoco venimos a pelear con nadie. Pues sí, ya sabemos todo. Ustedes también, supongo que tienen hijos. Quieren que ellos estudien y todo eso. Todos estamos unidos. Sí, los entiendo también. Tampoco venimos a pelear con nadie. Pues sí, ya sabemos todo. Por eso, ustedes también, supongo que tienen hijos. Quieren que ellos estudien y todo eso. Ya, güey. Todos estamos unidos. Sí, los entiendo también. También es su trabajo. No. No.